El CONICET va a participar en la empresa con ese 49% que tiene accionariamente a través de equipos que va a facilitar a la empresa, equipamiento de primera línea y a su vez con los recursos humanos que cuenta CONICET que van a integrarse en este emprendimiento en el cual estamos trabajando junto a YPF. Es decir, vamos a poner geólogos, químicos, ingenieros en ciencias de materiales, todo esto en cooperación con YPF. O sea, nuestros equipos humanos más nuestros equipos técnicos. Este es un proyecto que no tiene, digamos, un fin, sino que es la creación de una empresa en la cual vamos a trabajar en el futuro. El año que viene vamos a estar integrando todo lo que es el cuadro de recursos humanos. Estamos en la compra del equipamiento. O sea, yo creo, integrando proyectos. En este momento se están integrando proyectos en los cuales YPF y laboratorios y institutos del CONICET participan. O sea, que no solamente vamos a trabajar desde el core de la empresa, sino también con toda la red que tiene CONICET en torno a la investigación en el país. Argentina tiene una larga traición en cuanto a investigación en el área de hidrocarburos. Ustedes saben que lamentablemente en la época de los 90 se desmanteló todo lo que era Florencio Varela y todos los laboratorios que tenía YPF de investigación. Creemos que con esto estamos recuperando ese espacio que se había perdido. Las universidades y el CONICET tienen excelentes geólogos, tienen excelentes recursos humanos en lo que es toda la parte de ingeniería química, ingeniería de procesos. Y creemos que estamos en condiciones de volver a tener la misma calidad de investigación que distinguía YPF en Latinoamérica. En este momento necesitamos más científicos, ustedes vieron la necesidad que tenemos de ingenieros. También el hecho de tener una empresa que esté de alguna manera fogoneando la aplicabilidad de la ciencia es muy atractivo para los jóvenes. Creemos que vamos a tener un fuerte traccionamiento de investigadores y sobre todo también va a ser una posibilidad de incorporar nuevos recursos. Los doctores que hoy en este momento a veces no encuentran un lugar para trabajar en el ámbito privado puedan tener en esta búsqueda que va a ser YPF de recursos humanos una oportunidad excelente.